Y siguiendo en la línea de las propuestas artísticas pensadas y llevadas adelante teniendo a las infancias como públicos destinatarios, vamos a ver ahora, vamos a escuchar una entrevista que hicimos con la fundadora y la directora de El Rincón Teatro, una propuesta que nace orientada a las infancias y que mixtura en su desarrollo música, danza, artes plásticas, bueno una serie de actividades artísticas, todo desde una perspectiva inclusive también terapéutica. Hablamos con quien pergeñó este proyecto, quien nos lleva adelante, actualmente en Unquillo desde siempre, desde su nacimiento, más allá de algunos pasos por otros lugares, pero Unquillo ha sido el lugar en donde este espacio ha ido creciendo y que tiene una cercanía amorosa, presente de la Tere Andrueto, lo que le da también a este espacio un tinte particular. Vamos a ver. Tengo un espacio que es El Rincón Teatro en Sierras Chicas, en Unquillo, que hace 15 años este es el número 16, el año 16, empezamos en 2007 en Casa de la Cultura de Unquillo y fuimos por distintos rincones, ahí de las Sierras Chicas, también de Córdoba, comentaba recién que trabajamos en el colegio de psicólogos, dando talleres para adultos y ayer comenzamos con la nueva propuesta del 2023, de marzo, que son talleres anuales. Trabajamos más que nada con infancias, porque aparte, bueno, también es el lema de infancias felices, de momentos inolvidables, de la magia que es ahí el instante en que se trabaja y porque los niños también, los niños, las niñas, tienen esa impronta, ¿no? Que son, que es hermoso para trabajar desde las artes. Pero bueno, también hay adultos y hay adolescentes, pre-adolescentes, es más el grupito. Es expresión, le decimos que son talleres de encuentro y de expresión, porque primero hay un momento de encuentro, de charla, que también es un poquito y surgen muchos conflictos cotidianos, algo que le sucedió en la semana, algo que pasó y en base a eso empezamos a hablar de distintas soluciones, ¿no? Así que es expresivo. Lo nombramos también como rincón de teatro, pero bueno, dentro del teatro entran muchas disciplinas. Está la música, está la pintura, la expresión corporal, la danza, un poco de todo. Sí, claro, cerramos los tallercitos siempre con una fiesta, decimos nosotros, porque también es como la emoción de cerrar el año siempre, cerrar el año nos trae esa alegría. Más allá de que en diciembre pasa de todo, vamos a ver también de cerrar por ahí un mes antes, de ver porque, y el año pasado nos pasó de que se nos sumó el mundial también, con los quince años. Y eran los quince años del rincón, diez años del lugar donde está el rincón ahora y cinco años que estaba el profe Seba Pairone, que nos acompañó este ciclo de cinco años. Tenemos una página en Facebook que es el Rincón Teatro Unquillo, Rincón Teatro Unquillo y en Instagram también rincón.teatro y ahí sale mi teléfono, se pueden comunicar conmigo, siempre está también el boca en boca, ¿no? Al ser ahí un quillo que es un pueblo, pasa eso. Han pasado tantos alumnitos y alumnitas en estos quince años, además chiquititos y ahora los veo y son adultos. Sí, 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 sí. Siempre marzo es un mes de convocatoria, siempre pienso marzo y agosto es otro mes también de convocatoria, después de las vacaciones de julio del receso escolar. Pero se van sumando porque si bien vamos armando algo para fin de año, no es el objetivo un gran evento como espectáculo teatral, sino el proceso que tiene eso durante el año. Las cosas que suceden porque van llevando y compartiendo los conflictos cotidianos y ver de qué manera se puede resolver no sólo la propuesta o la solución que dice la persona que lleva, el niño o la niña o el adulto que lleva el conflicto, sino también lo que dicen los demás. Entonces surgen un montón de soluciones y en base a eso después, bueno, la magia del arte y de armar las escenas que es lo que más me gusta. Sí, hay una mirada terapéutica porque soy acompañante terapéutico. Entonces, bueno, creo que es lindo el arte para sanar, para trabajar lo cotidiano, las emociones también con los niños. Ahora hay más interés en las escuelas y todo, pero bueno, con las emociones, ¿qué hacemos con el enojo? ¿Qué hacemos con la tristeza? Que son emociones que están. Pero bueno, como también darles lugar a eso. Es el acompañamiento, es el espacio de contención, eso para ella. Bueno, bueno, dejamos de hablar de los conflictos un rato y pasamos porque, ah, sí, a mí me pasó y se van contagios. Sí, esto, entonces un poco llevamos ahí a este lugar de ficción que es el teatro, la realidad cotidiana de cada niña. Un poquito ese es el objetivo de los talleres. Bueno, más allá de las expresiones, está el juego, están todos los elementos, como te decía recién, también todas las disciplinas, ¿no? La pintura, también hay momentos de baile, hay momentos de musiquita, de percusión. El año pasado hicimos una murguita, venimos armando una murga porque la murga tiene un poco todo eso también. Tiene teatro, tiene plástica, tiene música, que era también el tallercito que proponíamos con el CEBA. Este año se abrió uno ahora con la pausa de peda de cocina para las infancias. También de la importancia de los alimentos, de lo que ingerimos. Y nos gustan las infancias porque, bueno, es el comienzo de una vida. Un poco eso. Esa impronta, la espontaneidad, ¿no? De las infancias. Es, siempre digo, ¿no? Trabajar con las niñas es un poquito eso. Expresan tanto todo que no hace falta el precalentamiento que hacemos con los adultos, por ahí. El adulto lo que más tiene es soltarse, liberarse, que el niño no lo tiene. Y, bueno, trabajo mucho también con tercera edad. Entonces, eso también no es como aflojar y un poco se tocan lo que es las infancias y lo que es la tercera edad. En otras energías, porque una es súper calmada, tranquila y la otra es todo lo contrario, pum, para arriba. ¡Gracias!